Es que tenemos la desgracia de que el jefe del gobierno, el jefe de nuestro ejecutivo, del gobierno de España, como tanto le gusta decir, aunque luego la traicionen, tiene que sentarse a hablar cosas que están dentro del marco de la ley y con personas que han cumplido la ley y que no han dado un golpe de Estado. Es que tener que recordar esto da buena cuenta del mal nivel o del bajo nivel o de lo mal que estamos. Pero es que es necesario, porque sacan estas imágenes además, con esta realización grandilocuente que vimos, esa reunión, y dando al racista supremacista y xenófobo y al Le Pen español, Kim Torra, según Pedro Sánchez, le dejan en la sala de prensa de Moncloa comparecer con apariencia de ser un jefe de gobierno extranjero, poniendo dos banderas, una catalana y española a cada lado del señor Torra, para dar la sensación de que ahí estaba compareciendo un jefe de gobierno de otro país. Ya es que hasta en la visualización de las reuniones se adopta el formato de estar recibiendo a un jefe de gobierno de otro país. Con lo cual, la compra de los argumentos y de la propaganda y de las mentiras, mejor dicho, del nazionalismo que está haciendo el gobierno central, es ya de nausea no. Lo siguiente.